Duro golpe al poder judicial y es que ya estuvo bueno que los jueces se quieran pasar de rosca y protejan a los delincuentes. Lo que acaba de suceder en la Ciudad de México nos dejó con los ojos cuadrados y es que la Guardia Nacional detuvo a una jueza veracruzana, la misma que señaló el presidente López Obrador por haber liberado a un delincuente y solo darle una hora a las autoridades para liberarlo. El video está circulando en las redes sociales y por supuesto ya se hizo viral. Lo que nadie esperaba es que ya le dieron oído en nada más y en nada menos que en el programa de Ciro Gómez Leiva donde entrevistaron a la hija de la jueza y aquí reveló que su intención de estar en la Ciudad de México es que buscaban reunirse con Norma Piña. ¿Pero qué es lo que está pasando? Porque ojo aquí, esta noticia ya se hizo tendencia en las redes sociales pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que familia, esta noticia ya se hizo viral y sorprendió a todas y a todos los mexicanos. Y es que en la Ciudad de México detuvieron a la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, quien fue señalada por el presidente López Obrador de haber liberado a un delincuente y en menos de una hora exigir su liberación. Hoy la Guardia Nacional pues actuó y detuvo a esta jueza que tristemente familia, pues como en otros casos, pues se han pasado de rosca con el pueblo de México. Como era de esperarse también, en este caso, la defensa de la jueza y la familia están acusando de persecución política por parte del gobierno de Veracruz. Angélica Sánchez Hernández, jueza adscrita a Cozamaloapan, Veracruz, fue detenida por la mañana de este viernes en un hotel frente a la Alameda Central del Centro Capitalino por fuerzas de la Guardia Nacional. Su hija, Indy Gómez, comentó en entrevista con Ciro Gómez Leiva que al momento de la detención de su madre, los sujetos no se identificaron bajo el abrigo de ninguna autoridad, no portaban identificaciones y no usaban sus uniformes. Además, la entrevistada reveló que la jueza Sánchez Hernández se encontraba en la Ciudad de México porque esperaba mantener una reunión con la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, para expresarle sus inquietudes por la persecución de la que es víctima por parte del gobernador veracruzano Cuitláhuac García. A comienzos del mes de junio, la jueza fue detenida al salir de su hogar por haber dado una orden de liberación a Itiel Palacios, el compa playa, señalado como uno de los mayores generadores de violencia en la región. Además, también se le fundaron delitos contra la fe pública por haber agredido a unos policías. En el Registro Nacional de Detenciones se puede leer que la autoridad que realizó la detención fue la Guardia Nacional, misma que no portaba identificaciones, uniforme, ni leyeron sus derechos a la jueza de acuerdo al testimonio de su hija. Y el video de la detención, en el momento exacto, ya se está volviendo viral en las redes sociales. Veámoslo, familia, y posterior, pues veamos qué sucedió en el programa de Ciro Gómez Leiva porque, como les digo, pues más rápido de lo que canta un gallo, le dieron voz a la hija de la jueza Angélica. Veamos el video. ¿Están llamando a mi mamá? ¿A dónde la están llamando? ¿A dónde la están llamando? ¡Abrele! A ver. ¡Abrele! Estamos grabando, estamos grabando, estamos grabando. Por favor. ¿A dónde la están llamando? Tenemos que la llamar. Sí, ¿cómo? ¿Se quiere grabar? ¿A vos puede grabar? Pues ahí está, familia, el momento exacto de la detención, como les digo, ya se hizo viral. Hasta un exministro de la Suprema Corte se atrevió a decir que se trataba de un levantón. Sin embargo, el Registro Nacional de Detenciones, como lo pudimos ver, pues ya habla de quiénes fueron las autoridades que efectuaron esta detención y fue la Guardia Nacional. Y lo que obviamente, familia, pues está dando mucho de qué hablar, pues es como, pues más rápido de lo que canta un gallo, pues ya le dieron voz a la hija de la jueza Angélica Sánchez Hernández, donde ella, ahí con Ciro Gómez Leiva, pues revela, pues qué fue lo que sucedió en esta detención. Como era de esperarse, ella señala que se trató de un acto de, pues, de autoridad y realizado por órdenes de Cuitláhuac García, porque la jueza presuntamente está recibiendo una persecución política por parte del gobierno de Veracruz. Y lo que sorprende es que ella estaba buscando reunirse con Norma Piña para que, pues, ella tomara en sus manos el control de la jueza. Pero veamos el video. Por el delito contra la fe pública. ¿Delito contra la fe pública? ¿Eso les dijeron? Así es, y tráfico de influencias. Así, así nos lo dijeron. O sea, son nuevos delitos. Son nuevos delitos, exactamente. No sabemos si la carpeta de investigación está aquí, está en Veracruz, no sabemos nada. La orden de aprehensión jamás no la enseñaron. Pero lo que yo alcancé a visualizar fue que tenía el logo de Veracruz, del estudo de Veracruz. Entonces, pues, ahorita, por el momento, no sabemos nada de ella. Y nos dice que se la llevaron en un vehículo con placas del Estado de México, en una camioneta. Ajá, en una camioneta blanca, y su bici. Que se alcanza a ver en un video que pudimos llegar a tomar. Las placas son PD-2984. Otra vez las placas, por favor. P, E, D, 2984. P, E, B grande o B chica? D de dedo. D de dedo. Ajá, más bien. P, E, D, y los números? 2984. 2984. Son las 8.27 estos hechos, ¿habrían ocurrido minutos antes de las 8? Sí, así es. Afuera del hotel, nos dijo, fiesta in del... Centro histórico. Centro histórico. Así es. Ingrid, más o menos, ¿cuántas, cuántas personas hicieron esta detención y llevan plenamente identificados, traían un uniforme? Nada, nada. Iban vestidos de negro. Una traía una playera, Calvin Klein jeans, así decía su playera. Pero jamás traían placas, no se identificaron, no sabíamos, no leyeron sus derechos, no sabemos quiénes eran. El documento que les mostraron nos está diciendo usted que tenía sellos de Veracruz. Entonces, es la autoridad quien la persigue, quien la acusa, es la autoridad de Veracruz, y por lo visto rápidamente obtuvieron una orden de... De detención y asistencia. De detención y asistencia. Ahora, ¿quién ejecutó? Ejecutó una autoridad federal, no creo. No sabemos, no lo dijeron nada. Ejecutó la autoridad de la Ciudad de México, usted nos está diciendo que la camioneta Mitsubishi tenía placas del Estado de México. Bueno, pues vamos a hacer nuestro trabajo, y ojalá podamos mantener comunicación con usted. Para ustedes era una mañana normal, hoy se iban a regresar a Veracruz, ¿qué iban a hacer hoy? Como le comenté, íbamos a ir a la Suprema Cuerpo de Justicia de la Revolución. Sí, 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 y luego se iban a Veracruz. Y luego nos regresábamos. A Veracruz. Bueno. Bueno, pues vamos a tratar de obtener también información. No sé, Miriam. No, nada más, pues vamos a verificar con las autoridades, debe de ser una asistencia, una colaboración con Fiscalía de la Ciudad de México, así se suele trabajar. Vamos a ver quién nos identificó con ella plenamente para ejecutarla. Pero ya se la llevaron. Pero ya se la llevaron, seguramente ya va para Veracruz. Seguramente ya, ya se va en carretera. No, así suelen ser las detenciones. Pero vamos a preguntar, tanto en Fiscalía de la Ciudad de México, como en la Secretaría de Seguridad Ciudadana también. Ojo, eh, nada más para, y luego dicen que no hay persecuciones. El gobernador Cuitláhuac García, creo que fue el lunes de la semana pasada, dijo, tenemos fuertes indicios de relaciones de la juez con personas de, vamos a llamarla así, de Lampa. No uso la palabra AMPA, no uso la palabra AMPA, el gobernador, pero eso dijo. Y ya van a ver, ahí se las dejo, dijo el gobernador. Uno. Dos, ese mismo día o el día siguiente detienen a la juez por sus relaciones con los grupos criminales. No, la detienen porque según esto... Le disparó a unos policías. Le disparó a unos policías, nada que ver. Y se la llevan presa, sale de inmediato. Y ahora la detienen hoy en la Ciudad de México por... Por, este, tráfico de influencias. Tráfico de influencias. De influencias y delitos contra la fe pública. Pero, pero no hay persecución, eh. Entonces, o estaba ligada con grupos criminales o desacató a la autoridad y la agredió o está ejerciendo... Pues ahí está, familia, lo que dijo Ciro Gómez de Iba y como vemos, pues tiene una manera muy tendenciosa de explicar lo que realmente sucedió ahí en esta detención de la jueza de Veracruz. Como ya nos tiene acostumbrados, siempre poniendo en duda, dejando a entrever que se trata de una persecución política y no nos debe de sorprender a las y los mexicanos. El presidente López Obrador había denunciado el actuar de esta jueza que liberó a un delincuente en menos de una hora, dando una orden que nos muestra que esto ya es pasarse de rosca. Cuando sucede eso, pues sí, se dan de un día a 72 horas, no sé, dependiendo de la gravedad del asunto. Pero ella en menos de una hora ya quería que se actuara y se liberara. Y esto, pues obviamente generó grandes sospechas porque se trataba de una persona señalada por generar violencia en la zona de Veracruz. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente. O martes, martes, cada 15 días vamos a estar informando sobre seguridad y cero impunidad y sobre el comportamiento de jueces, cada 15 días. Así lo hacemos. Y este caso lo vamos a tratar ahí, el martes próximo. Vamos a explicar, vamos a usar un mecanismo en dos sentidos, para atemperar, controlar la corrupción que está desatada en el Poder Judicial. La actitud de jueces, magistrados, ministros, en general. Primero, vamos a dar a conocer aquí los casos. Les comentaba yo de una juez que la adoptó el periódico Reforma, ¿no? Por lo mismo, pero la juez, con todo respeto, emitió una orden de libertad a un presunto homicida. Pero el distintivo es que dio una hora de plazo para liberarlo. Eso es récord, hasta donde yo sé. Porque no es las 72 horas, bueno, 24 horas, no, una hora. Y resultó que la persona tenía otros delitos y salió, pero lo tuvieron que detener por otros delitos. Entonces, eso se va a dar a conocer. Y lo que tú estás planteando, si actuaron mal los jueces, lo mismo. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente López Obrador. Lo que sí queda claro es el actuar faccioso de los jueces. Ahora, esperar qué es lo que sucede con esta jueza que buscaba reunirse con Norma Piña. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.